Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el Pascualito, esta es la recocha del Barbi Ortiz. Hoy 21 de diciembre de 2022, esta es la recocha del Barbi Ortiz. Acá en el Pascualito, una temperatura de 24 grados centígrados. Y así se juega fútbol, el fútbol de los veteranos, cada ocho días los miércoles. 24 grados y medio de temperatura acá, en el... ¿cuánto está? Estaba 25 y yo bajo 24. 24, es que nosotros somos expertos en la materia. 24 grados centígrados de temperatura, viento frío, con esa lluvia. Hay contragolpe, el cococho la pone, está en línea, aroma de gol, al marco, se lo papió. ¡Vamos! ¡Vamos!